... ...parten conjuntamente esta visión de nuestro comodador Diego Sueldo de Nostraviejo con la intención de estar promoviendo estilos de vida saludables a través de la práctica de Guanajuato al igual que a todos los presidentes de las asociaciones deportivas que también se suman a este viaje de desafío internacional a todos los que... Nosotros vamos, gracias. Todo esto se lleva a cabo. Pues gracias a el Gobierno de Qatar, a este licenciado de la Secretaría de Puebla del Deporte. Un saludo para la barracía, Colombia. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias a ustedes! ¡Muy bien! ¡Un saludo para arriba, Pedro! ¡Esta atua! Nos quedamos con estatuas. ¡Eso! La cabeza, la cintura, un pasito, un lado está. ¡Listo! Ya empezamos con estatuas. Vamos con estatuas. ¡Listo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Eso! ¡Todos de reír! ¡Eso! ¡Todos de reír! ¡Todos de reír! ¡Baja! ¡Arriba! ¡Y dice Tabachula! ¡Tres ocho! ¡Sacahuatán! ¡Sindalapa! ¡Susino! ¡Suelta! ¡Un poquito más! ¡Arriba la música! ¡Con los pies! ¡Un pasito! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Un gusto! ¡Feliz!